¿Qué silencio? Hello Carla, hello Mario, Luz, Judy, Janet, Kei, esperando camaritas, Beatriz, Karen, hello. Los demás camaritas encendidas, please, Sonia, Yesenia, Ana Gladys, José, Magdaleno. Bienvenidos a la clase. Hoy es, hoy es friday, entonces es luego el fin de semana. Libre de clases, ¿verdad, you guys? Por lo menos de clases libre. Yo sé que hay personas aquí que trabajan 24-7. Solo el ratito de la clase dejan para estar libres. That's okay. Okay, you guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? More or less. More or less, no se dice, se dice Soso. Excelente. Excelente. Very good. Más o menos en inglés es Soso. Como así, Soso. Okay. Beatriz, yo creo que él está fallando el internet de nuevo. Tristemente. No. Le dijo no. ¿Cómo dijo no? ¿Cómo dijo? Okay, okay. Ay, okay. Bien. A ver. Estoy viendo en sus récords de asistencia. ¿Cómo van? ¿Cómo van? De los mejores récords están Magdaleno, Luz Angélica. Quiero ver, no, espérenme, 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 que estoy ciega. A ver. Bien, ¿cómo es esto? Luz Angélica, sí, Magdaleno. Tomasa. Mario. Eso son, pero, o sea, tienen buenos récords, la mayoría. Rapanes, Stephanie, también. Lo que necesitan para la fecha del día de hoy son 30% y estas personas cumplen el 30. A ver. Tal vez un poquito menos del 30, pero sí, 29.80 y así. Los demás también tienen buen récord. Arriba del 20, la mayoría. O todos, la mayoría tienen arriba del 20, which is good. Así que, eh, esperemos que sí lo mantenga para que no exista ningún problema. Al final de, a ver. Al final del módulo. ¿Quién me está mandando mensaje aquí? La conexión se le fue. Yo creo que sí, porque me escuchan, ¿verdad, guys? ¿Sí se escucha bien? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Bueno, vamos a ir con la attendance y luego continuamos con el tema del día de hoy, porque vamos a ver un poquito de lo que vimos ayer. Y vamos a ver también sobre los imperative verbs. One second. Thank you. Bien. Se me ha olvidado el tecito allá afuera y sin el tecito, ¿verdad? ¿Tú no estás, Hazel? No estás, Hazel todavía. Tú me reañaba por mi tecito. Bueno, vamos con la attendance. Recuerden cámaras encendidas y micrófonos encendidos solo cuando vayan a decir, I'm here. Ana Gladys Muraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. No. Claudia Lizette García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. Oh, my goodness. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Excellent. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz-Gustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yannette Martínez-Gorellana. I'm here. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Estefany Dimas Vázquez. I'm here. Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Carcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar Hernández. I'm here. Excellent. Let's see what they're saying here. In the chat, I see several things. Well, maybe I'll go ahead of their inter. So, I see. Because. Because the others listen well, right? And it's all right. So, there's a problem with inter of each other, I see what I'm seeing here. So, I see. I see. I see. I see. I see. Well. Muchos mensajes me están cayendo ahorita, pero eso no es el punto. Ya después les contesto. Si son ustedes. Y si no son ustedes, los demás deberían saber que ahorita sea en otra clase. Okay. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a tener un poquito de imperatives. Voy a introducir los verbos imperatives en esta ocasión. Ese es uno de los temas que más me gusta. No sé por qué me gusta tanto ese tema del English. Habla un poco sobre cómo utilizar los verbos ya sin sujetos. Y en qué casos se pueden utilizar sin sujetos. Así que vamos a ver un poco de eso. Voy a compartirles mi pantalla. Para que puedan ver el tema. Dame un segundito. Problemas con la plataforma, ninguno, ¿verdad? Todo bien. Yes, teacher. Ah, okay. Excellent. Yes, teacher. Okay. Excellent. Okay. Esta actividad ya la hicimos, así que no la voy a poner. Porque ya la hicimos. Bien. I'm going to share my screen. Okay. Okay, so here we have it. Ayúdeme a leer el tema del día de hoy, Los Angelica. El audio. The second. How to use imperatives. Excellent. Thank you very much. And then we have the date that is Friday, August, 27th, 2021. Como utilizar imperatives es lo que vamos a ver. Ahora dame un segundo. Y en la página, si tienen su manual ahí, en the page number 22. Okay. So on page 22, we have a question. Pero se la puede presentar aquí de todas formas. La question con la que vamos a abrir la sesión es esta. How often do you write memos? Okay. Los memos. ¿Saben qué son los memos? Yes. Luz, ¿me puede explicar qué es un memo? Es cuando se hace una información general para una empresa, por ejemplo. Okay. Sobre, por ejemplo, si van a entrar a cierta hora del día o si va a haber un día específico que esa suerte, pero van a trabajar. Excelente. Thank you very much. Es como un aviso, ¿verdad? Como para darles a conocer a todos los de la empresa. So la primera pregunta, puede ayudarme a leerla, por favor, Mario. How often do you write memos? Thank you very much. Y la siguiente me podría ayudar, Carla Patricia. Do you often give instructions to other co-workers? Very good. So repitamos esta palabra instructions. Instructions. Excelente. So, la primera pregunta dice, ¿cuada cuánto escribe usted un memo? Si lo escribe, ¿verdad? Y si no, diga never. I never write memos. Pero si lo hace, diga con qué frecuencia. Utilizando los adverbs of frequency que aprendimos yesterday. Y la segunda pregunta dice, ¿do you often give instructions to other co-workers? ¿Alguien sabe qué significa esa pregunta? ¿Con qué frecuencia se le da instrucciones a otros compañeros de trabajo? Y si usted lo hace, ¿verdad? Si usted regularmente hace eso. Excelente. Thank you very much por la respuesta. Ahora, vamos a ir a hacer estas preguntas a nuestros classmates. Simple. Cada cuando usted escribe memos. And do you often give instructions to other co-workers? Y si lo hace, explica, ¿verdad? So, in my case, I don't give instructions. Like, I never give instructions to other co-workers. I sometimes write memos through WhatsApp for my students, right? Like, remember, you have to work on the platform, stuff like that. And instructions to other co-workers? No. But I give instructions to my students always, every day, even Saturdays and Sundays. So, that's my case. Let's see what's your case. ¿Entienden la actividad que vamos a hacer? Intentar platicar, ¿verdad? Decir la explicación, no simplemente yes. No. Okay. Thank you. Bye. No. Right. Oh, my God. Vamos a ver. 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 How often do you write memos, Stephanie? Perdón. I never... ¿Cómo se pronuncia? ¿Es write memos? Write memos. Solo como que lo dijera con la R. Write. Write memos. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Yo. Cuín. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Nada de la rame. ¿Cómo se pronuncia? Lo, lo da. ¿Cómo se pronuncia? Gracias. 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 Ya, ok. ¿Alguien las terminó? La primera es Never Write Memos. La segunda no se sabría cómo poner, solo cuando hay gente nueva, o cuando hay nuevos empleados. Entonces, solo de un adverbio de frecuencia. I sometimes give instruction to other co-workers. Porque estamos utilizando los artículos, ¿verdad? Ajá. Ajá, ajá, pero participemos, you guys. Y se trata de participar. Please, comenten sus respuestas. No hay de armarlas, no hay de escribirlas. Solo hay de decir con qué frecuencia usted hace algo. Ok. Entonces, nos vamos a inventar. Empezamos. ¿Alguien las tiene? La pregunto, Mario. Se las pregunto, o sea que ya las tiene en formular. Sí. How often do you write? I never write memos. Ok. Do you often give... Yo, yo. Yo le pregunto, o sea me pregunta. Como sea. ¿Cómo sea? How often do you write memos? Always. Write memos, always. I always write memos. I always write memos. Do you often give instruction to other co-workers? Instructions. Instructions. Perdón. Instructions. Instructions. ¿Cómo, cómo? Instructions. No, no. Instructions. 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 De las is. I never... Instructions. ¿Quieres pregútenme a mí? Ok. Who often do you write memos? Bye. La primera palabra es how often. How often. Ok. How often do you write memos? I never write memos. I never write memos. Aprovecho, Magdalena. Ok, Magdalena. Aprovecho. How often do you... Do you often give instructions to other co-workers? Instructions. Oh, ok. Instructions. 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 Ok. Repítame, por favor, la pregunta, Reina. Do you often give instructions to other co-workers? Ok. I give instructions to other co-workers. No, 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 no. I often give instructions to other co-workers. I give instructions sometimes when my boss, the principal pastor, give instructions to me to give to the other pastors or the other members to the church. La idea es esa. I got it. ¿Cómo finalizan la reunión? Bueno, la idea es esa. Sí, es esa. Esa es la idea. ¿Qué pasó, Beatriz? la conexión está mala de nuevo yo creo que sí porque me costó conectarme ok vamos a cerrar ya los rooms no se preocupe por eso no se preocupe instrucciones la palabra del momento fue instrucciones a ver, corríjenme cómo se dice correctamente instrucciones instrucciones sí, porque yo fue ya instrucciones, instrucciones, instrucciones la otra palabra era who, often ¿y cómo es lo correcto? how, often how ¿y who qué significa? ¿quién? ¿significa quién? ¿y how? ¿cómo? ¿cómo? exactamente en esta conversación van a ver un par de imperatives ok aquí está, miren dice listen to your teacher read the conversation then practice with a partner vamos a leer la conversación miren estos que están aquí en bowl porque así se le dice a la letra negrita en english bowl bowl como así resaltados please send this package package miren se los estoy repitiendo please send this package yes men es con T package package no, sin T package package yeah package como con C-H package package ok so yes ma'am ma'am no es men yes men no digan porque yes men es como hombres ma'am es la forma amable de decir como sí señora o sí señorita yes ma'am eso en general cuando son mujeres yes ma'am do you need anything else do you need anything else actually qué significaba actually uy de hecho de hecho that is correct de hecho o en realidad porque actualmente no significa actualmente se dice como nowadays actually significa de hecho o en realidad so actually yes como de hecho sí actually yes please write esta palabra no se pronuncia como great no write como que solo tuviera la R al inicio write please write a memo about the new date for the general meeting meeting right away eso lo van a decir así junto right away right away give me ah esta otra palabra que vi costó allá how often do you give instructions no give give esa E al final es muda fíjense la mayoría de S al final del inglés mudas miren esta else se fijan no decimos else give no decimos give miren la otra please no decimos please supervise no decimos supervise se fijan como es muda esa E al final entonces para que no anden diciendo give right away give me solo en este caso si vea give me one of those those y que significaba dos lo vimos en el módulo pasado de esos ese es un plural el plural de este estos ajá para cosas que están cerca o están lejos creo que cerca ¿seguros? no será this para los que están cerca y those para los que están lejos sí exacto ah es cierto así es tese y tose la pronunciación la pronunciación de ese que me dijo ahorita dese ¿saben cuál es la pronunciación entre this y these cuando es plural y singular? I don't know this cuando es singular se escucha solo como this this y cuando es plural se escucha como que tuviéramos una z y es un poco más larga la palabra this this so for example a ver quiero hacer un ejemplo ok so this is my pen ok this is my pen these are my pens ¿puedo quitar esto? repito this is my pen these are my pens suena un poquito más larga y con z these these cuando es plural these y cuando es singular this ok pasamos aquí entonces de nuevo ese dos give me one of those memo stickers stickers please sure here you go y esto se dice junto como here you go como aquí tienes esto es como decir aquí tienes en inglés aquí tienes here you go sure esta palabra sure como decíamos en el tongue twister then I'm sure she sells I'm sure y me lo dicen sure ahí donde sí me tienen que decir sure sure here you go oh and look please supervise recuerden esa pronunciación de la uve supervise supervise the new interns interns absolutely absolutely necesitan que repita una palabra si si teacher dígame general general como donde está aquí está general general como que fuera general 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 s como dice que se pronuncia cual s ah s else sin la e al final les dije esa es muda else else a ver teacher la como package como denme un segundo you guys package si se dice package thank you package package yes package ok alguna otra palabra yes teacher la que están antes de else anything como anything 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 no es tin no es tin mire esa pronunciación del th es mucho con esto anything anything no escúchame any thing anything 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 else anything else ok alguna más teacher que dijo que significaba right away right away como de inmediato ok como ahorita mismo lo hago right away right away give me one one of oh ok ok entonces ahora la voy a leer con intonation please send this package yes ma'am do you need anything else actually yes please write a memo about the new date for the general meeting right away give me one of those memo stickers please sure here you go oh and look please supervise the new interns absolutely voy de nuevo please send this package yes ma'am do you need anything else actually yes please write a memo about the new date for the general meeting right away give me one of those memo stickers please sure here you go oh and look please supervise the new interns absolutely ok so estos que ven aquí ya les voy a explicar como los utilizamos son four pero para mientras vamos a practicar la conversation están ready yes dígame que dijo que significaba dos dos eso es para para señalar cosas y decir esos o esas cosas que están lejos de mí en plural thank you ok donde dice luke en el primero donde dice yes ma'am o quizás no preste atención ma'am yes no preste atención aquí les decía yo que men es para hombre como decir hombres verdad pero este men es como decir como madame como señorita señora una forma respetuosa a dirigirse a alguien de respeto o de autoridad como decir yes ma'am si señora gracias un hombre se dice yes sir le han escuchado yes sir ok so esto es para mujeres yes ma'am ok entonces vamos a practicar la conversation solo la voy a leer un poquito más porque creo que se nos enfríe en este ratito please send this package yes ma'am do you need anything else actually yes please write a memo about the new date for the general meeting right away give me give me one of those memo seekers please sure here you go oh and look please supervise the new interns absolutely 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 ok ya me dijeron que no tienen dudas con preguntas así que voy a hacer los breaker rooms y les voy a ir a corregir allá en los breaker rooms porque aquí no me dicen me voy a dar cuenta ya vamos a ver algunos quedan de tres o cuatro entonces tomen turnos diciendo la conversation solo Ana Gladys me ha dicho que va de camino a casa así que va de oyente las demás personas creo que pueden participar sin ningún problema creería yo así que denme un segundito Beatriz se desconectó o ahí está todo bien yo creo que sí se desconectó bueno bueno vamos vamos aceptemos ahí please vamos no le llegó invitación a el internet problemas ok Tomasa y Judy les llegó la invitación please ok la invitación la invitación me me no perdón no por 就 la invitación Yudi, ¿será que me le está dando problemas el internet o si pudo conectarse? Gracias por ver el video. 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 ¿Karen o yo? Ya me equivoqué. ¿Qué pasó aquí? Empecemos, vaya. Pero si van a empezar, empecemos bien. La palabra se dice package. 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 Ok, vaya. Please, send the package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Ahora voy yo. Y no íbamos unos uno a uno, pues. Pues sí, uno a uno. Que le están diciendo ellos que uno va a decir la primera línea, otro la segunda línea, otro después. Así lo entendí yo. Hace rato estábamos así y después dijeron que ya no, que iban ellos uno y uno. Y ahora, vaya. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Write away. Give me one of those memos secret, please. Sure, here we go. And, look, please supervise the new interns. Absolutely. 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 Ok, empiezo yo. Bye, bye. Voy. Please send this packet. Sure. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Write away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Ok. Yo no sabía esto. Donde dice interns y es pasantes. ¿Cómo? ¿Interns? Pasantes. O sea, como los que están en una pasantía. Ajá. Ajá. Pasante dice. Es que le está diciendo como que si, y Luke, por favor, supervisa el nuevo pasante. Algo así. Algo así. Los nuevos interns, porque está en plural, ¿verdad? Interns. Ah, ok. Los nuevos pasantes. Ajá. Por la S. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comienza, Claudia? Completo. No, le respondo yo si quiere. Y después nos seguimos turnando. Vi que había entrado la compañera también. Judy. Sí. No le veo. Ah, no, no, no. Se desconectó. Creo que es la ticha. Vaya. Correcto. Please, send this. Ajá. Ahí, si es new. Ajá. Sí, sí. En esa si es new y en la anterior es need. 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 Need ever. En la de arriba es need. Need es en la anterior. Correcto. Need. Sí, en la primera es need y en la, en la que estamos ahorita es new. Aquí es new, new day for the general meeting. No, it's new day for the general meeting. General meeting. Right, right away. Right away. Right away. Mm-hmm. Hello, Hazel. Hola, hola. ¿Qué me le pasó? ¿Por dónde anda tu arregladita? Oh, my goodness. Sí, mire, aquí tapándome las, las, los ojos hinchados. ¿Y eso? Es que te dice que ahorita este, anoche se murió este, mi sueño, el padre, mi esposo y ahorita aquí estoy en la, en la vela. Ah, y será que nos puede acompañar o solo va a estar bien ajetreado, la verdad, y aquí estamos ahorita. Lo siento mucho por, por la pérdida, verdad, primero que nada y gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Solo mi pregunta sería, si va a quedar de escucha, de como de escucha, nada más. Sí, 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 se lo dejo y voy a quitar el, 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 el video. Ajá. Entonces, quita el video y el audio para que su presencia cuente y solo lo deja así, ¿verdad? Para que esté como de listening. Bye. Gracias. Espero que ya el lunes todo esté mejor. Sí. Tiene el audio. Bueno. Gracias. Bueno, Gisela. B. Pues, por eso, dos. Dos, pero no, no, no. Vaya. Es que yo, es que yo, es que yo me equivoqué. Es cuando yo digo, dos, dos, memo. Tícheres, dos o dos. Dos memo stickers. Dos memo stickers. Tícheres. Dos. Tícheres. 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 Dos. 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 Correct. Dos memo stickers, please. Oh. Sí, verdad. Sí, verdad. Ok. Sí, usted, José. Sí, usted. y te dices, oh, y mira, por favor supervise a los nuevos internos. Absolutamente. Internos, mejor internos. Internos, 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 internos. Hola, profesor. Hazel, me ha dado problemas en internet. Yo no le escucho a Hazel. No, 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 Hazel no, ahorita no estamos en un break room, esta es la principal, esta es la sala principal. A mí me sacó, de hecho, primero estaba con Ana Gladys y también le fallaba, parece, no le escuché nada. Luego estaba con Janeth y Ana, parece, no, y Beth. Ah, ok. Así me fijé, entré a un grupo y le estaban preguntando por usted. Ok, bueno, ahorita ya vamos a regresar de los break rooms, así que no se preocupe, que solo van, solo les voy a mandar a llamar ahorita entonces. Ok. 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 ¡Hola! ¡Hola! Bueno, aquí escribí un par de palabritas que ya están escritas, que fueron problemas, que yo no pensé que fueran a ser problemas, pero fueron. Ustedes nunca, nunca se sientan mal por decir una palabra o pronunciarla incorrecta. El problema está cuando usted no lo intenta, se queda callada, se queda callado y no lo intenta. Pero que usted intente decir la palabra ya es un avance. Recuerde que no es nuestro idioma nativo, entonces siempre vamos a tener like a lot of problems. So, voy a repetir las palabras donde encontré más problemas. La primera palabra fue package. Me decían packaje, packach, pero no me decían package, ¿ok? Package. La siguiente parece broma, pero fue right away. Right away. Right away. Siguiente. Actuali. Actuli. Actuali. 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 ¿Verdad que esa es la correcta? Actuali. Actua. Como que hubieran ch. Ch. Actuali. Y la siguiente. Raro, pero díganme dónde está el error acá. Stickers. Y. La i que va a dónde? Que estoy agregando imaginariamente, ¿a dónde? Al inicio de la palabra o al final de la palabra? Al inicio. Al inicio. Correct. So, no se dice stickers, como lo diríamos en español, es stickers. Solo el sonidito. Stickers. 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 Ese es un problema que es del español, entonces probablemente poco a poco nos vamos a ir quitando eso. Pero es stickers, ¿ok? De que lo tengan en cuenta. Stickers. Bien. A ver, vamos a decir esto aparte aquí. Dice, figure it out. Figure it out significa cómo resuélvelo o date cuenta de. Esta es una palabra, de hecho es una frase muy útil en el inglés que siento que no, no sé si en español se dirá figuralo. ¿Es correcto decir esto? Figurarlo. No, yo nunca lo dije. El espíritu decía figúrate. Figúrate. So, figure out. Figure out es como resolver algo o darse cuenta de algo. Por ejemplo, si yo digo, I need to figure this out. Necesito saber cómo hacer esto. O si ya digo, yo, ah, ya me di cuenta cómo. I figured it out. Ya supe cómo, ya me di cuenta cómo. Siento que no hay un equivalente en español para esta frase. Entonces, siento que es muy práctica, como se dice en inglés, figure it out. I will figure it out. I will figure it out. So, así por eso dice eso acá. Vamos de nuevo entonces. Figure it out. Complete the following commands. Use the conversation above as a reference. A memo about the new date. ¿Cuál será el verbo que deberíamos poner? Write. Write. Excelente. Vamos a ver el lápizito aquí. Write. Ups, ups, ups. Tengo en blanco esta cosa. Un second. Write. Excelente. Number two. Give. 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 Muy buena esa pronunciación ahí. Give. Excelente. ¿Y el último? Supervise. 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 Correct. Supervise the new interns. Bien. Alguien ahí dijo que ya había figured out. Dígame, perdón. What is the interns? Gracias. Que me pregunta Carla. Era justo lo que iba a mencionar. A ver, la compañera Reina, creo que fue la que dijo que ya había investigado esto. Reina, ¿fue usted? Yes. Yes. ¿Qué significaba? Verdi, cuéntele a los compañeros. Pasantes. Pasantes. Como tipo pasantía, ¿verdad? Yes. Esos son interns. ¿Queda resuelta su duda, Carla? Yes, teacher. Thank you. Excelente. Thank you también a la compañera Reina. Bien. So, aquí hablamos de commands. Los imperative verbs. Dejaré compartir pantalla para explicar esto rápido. Los verbos imperativos son para dar instrucciones o para dar comandos. So, for example, cuando dice write this memo. ¿Se fijan que no estamos utilizando un sujeto al inicio de la oración? No dice you write this memo. Como siempre había dicho que en una oración necesitamos sujeto, verbo y complemento. Los imperativos no van acompañados de un sujeto porque son órdenes, son instrucciones, son comandos. Por lo tanto, se escriben tal cual. Un ejemplo muy común donde utilizamos los imperativos serían en las recetas de cocina o cuando está armando un equipo y vienen las instrucciones en un papel, ¿sí? No le dice la instrucción, ni siquiera en español, usted arme la silla, usted saque los tornillos de la bolsa, usted coloque el tornillo A en no sé qué cosa. Usted no le va diciendo usted a cada rato, ¿verdad? Solo le da la instrucción utilizando el verbo. Siga el paso. Coloque el tornillo. Haga tal cosa. Así va dando la instrucción. Dando una instrucción de cómo hacer, yo que sé, un huevo frito. I don't know. Crack the egg. Parte el huevo. Primero agarra el huevo. Take the egg. Crack the egg. Put it into the pen. El pen es la cacerola, ¿verdad? Fry the egg. Wait a minute. Y así, ve como le estamos diciendo, no estoy diciendo you, no estoy utilizando ningún sujeto. Entonces lo voy a utilizar para dar instrucciones, para dar comandos o para dar órdenes. El hecho de utilizar los imperatives no quiere decir que yo voy a ser rude, o sea, descortés, y voy a dar las instrucciones sin decir, por ejemplo, please check your email. Puedo utilizar palabra como please para hacerlo un poco más polite. ¿Saben qué es polite? Sutil. Sutil o polite, politely. Amable también. O sea, sutil y amablemente diciendo las cosas. ¿Cómo se escribe eso? Polite. Sí. P-O-L-I-T-E. P-E. P-E. P-E-O-L-I-P-E. T-E. Is that right? Like tomato. T-E. T. Polite. I'm repeating. P-E-O-L-I-P-E. A ver, a ver, dígame al inicio, dígame al inicio. P. P-E. P. De potato. Ajá. P. P-E. P-O. 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 Así como lo escribió, mira, y lo escribió el compañero en el chat. Polite. Polite. Ok. Very good. Thank you, Jose. So, vamos a continuar aquí con estos los comandos que les mencionaba. Commands. Commands are direct instructions or orders to do something. ¿Cómo les explicaba? Utilizamos el please, claro, plus el command to sound more polite. Mire, y aquí está, ¿verdad? Polite. Aquí está la palabra que decíamos. Polite. Example. Please place an order for more boxes. Por favor, haz una orden para más cajas. Call the supervisor, please. Ok. Para dar una instrucción así. Ahora, los imperatives se utilizan, esta regla general, en su forma base. La regla se la esté dando a él, a ella, a una segunda persona, a varias personas. Se utiliza el verbo. Importante que lo escriban para que después no digan dónde lo dijo, teacher. El verbo se utiliza en su forma base a la hora de dar una instrucción. O sea, con los imperatives. ¿Sí? ¿Queda eso clarísimo como el agua? Sí, teacher. Ok. Dame un segundito. Vamos a ir con la attendance. Así que ya saben. Sí. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lissette García Recinos. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Mera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Karen, usted se queda hoy conmigo. Ok. Ok. Very good. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. No está. Dijo que tenía problemas de conexión, teacher. Ah, ok. Gracias por avisarme, Claudia. Vanessa, Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Yanet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. Ok. Teacher, es que apague la cámara porque le escucho por rato bien cortado, teacher. Ok. Será su internet. Está bien. Apague la cámara por un momento. Tal vez así le carga mejor. Ok. Excelente. Siempre avísenme cuando apaguen su cámara el motivo por qué lo hacen. Porque si no, o sea, yo tengo que tener cámara encendida. Solo por un motivo válido se puede apagar. Yo igual, por eso la apagué. Ok. Thank you, Mario. Yesenia Elizabeth Carca Mocerrano. I'm here. Ok. Y Yudi Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. No me quedé sin mencionar a nadie, ¿verdad? Ya me ha pasado en otros grupos. Ok. So, vamos aquí. Ok. Veamos estos ejemplos que están acá. Me ayuda, por favor, Yesenia, a leer el primer ejemplo. Diciendo esto y después esto. Please write a text. Excelente. Thank you very much. Ayúdenme, Concepción, con el siguiente. Ok. Ok. Y me enciende el micrófono, please. ¿En cuál estaba? Perdón. Ella dijo el primero. Ok. Please send a memo. Thank you. Stephanie. Please check the report. 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 No, pero es que no es ninguno de los dos. No es report ni es report. Escuche report. 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 Sonia. Please. Super. Super. Supervise. Supervise. Employees. 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 Vamos a ver. Magdaleno. Go to a meeting. Please go to a meeting. Please go to a meeting. Ok. Pretty good. So dice aquí la actividad que vamos a hacer. Brainstorm six things your classmate boss needs him her to do tomorrow. Entonces imaginémonos que nosotros somos los jefes de una persona. Ok. Y le vamos a dar instrucciones sobre cosas que debe hacer mañana. Por ejemplo, please check your email. Please write a report. Please. Um. I don't know. Supervise the inventory. Please. Y me van a ir haciendo así seis comandos. Imagínense que ustedes son los jefes. You're the bosses on a company. Y necesitan que esta persona haga este trabajo mañana. Así que le van a dar seis comandos de lo que tiene que hacer. Utilizando la estructura anterior. Diciendo please para sonar polites. Y luego utilizando el verbo en su forma base. Con la acción que quieren que realice. Y el complemento para la acción. ¿Se comprende la actividad que vamos a realizar? Yes teacher. Ok. Bien. Vamos a que me digan yes teacher. O que me hagan así. Para yo saber que usted está aquí conmigo. Aquí. Focus on the class. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Dijo un ciego. Let's go. Aceptemos la invite please. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Es lo mismo que trabajaran ellas solos en la clase. Si los mando a trabajar solos aquí, es para que hablen. Perdón. No te preocupes, es bien. Pensamos que seis cada uno teníamos que hacer, por eso está. Ya voy a mandar un mensaje para todos para que sepan que no es así. Ok, entonces empezamos. Yo ya tengo cuatro. Yo tengo dos. Pero hágalos juntos. No, no, no. ¿Cómo que van a hacer? No, platíquense. ¿Qué escribimos? Vaya, hagamos esto. Yo tengo esto. Vaya, está bueno. Sí, no, hombre. Yo puse, please check inventories. Yo puse, please record hour of the day. Yo, please fix the motorcycle. Puso, ay, no se mira. Ya no se ve, ya no apareció. La teacher puso que son seis oraciones por grupo que deben estar trabajando together, que no tienen que estar trabajando. Usted haga una, yo hago otra. Yo voy a hacer otra individual. Les trabajo en equipo. Ajá, por eso cada quien está haciendo una y las vamos a tener después las seis. Entonces, les diría ya en el grupo grande, háganme una oración todos y voy a ver si está bien. No, o sea, estamos haciendo una cada una para juntar las seis. Vaya, pero que no me vaya a salir como esos trabajos en equipo que juntábamos al llegar a la escuela. Nada tenía que ver una cosa con la otra. No, teacher, teacher, yo tengo una pregunta, ya que está aquí, ¿cómo se pronuncia? Por ejemplo, please enter the student's grades into the system. Please enter the student's grades into the system. ¿Es correcto? Por eso les digo que tiene que ser en grupo, porque qué tal si usted le está dando instrucciones de que entre las, que ponga las instrucciones de los alumnos en el sistema y otra persona está escribiendo de que limpia el piso en la tarde. Pues no es el todólogo de la empresa, tienen que estar las instrucciones con coherencia para la misma persona. Entonces, ¿ven por qué les digo que es como que unamos un trabajo después de hacerlo? Entonces, si le estamos dando instrucciones, ¿a quién? ¿A la secretaria? ¿A la persona de la escuela? ¿A la ordenanza? ¿Al que cargue el camión? ¿O si estamos hablando de una empresa de producción? ¿Están dando instrucciones también a alguien de sistemas? ¿Por qué les digo que hay que hacerlas together? Ok, no habíamos entendido que era de una sola empresa para todos. Uy, mejor les dije, imagínense que ustedes son los jefes y que mañana le van a dar las instrucciones a alguien de qué es lo que tiene que hacer. Ajá, pero pensé que solo yo, vea. O sea, cada quien había pensado que solo ellos. It's ok, it's ok. Yo eso pensé también. Ok, creo que no me di a entender bien, entonces. Bueno, anyway. It's ok, it's ok. Bueno. Ok, en este caso, en este caso. No, Sonia, no lo entendí. No, pero no podría hacer please a Gmail. Oh, perdón. Tiene que poner check o no. Ajá. Pudiera ser please check a e-mail. Ah, please e-star. Yo les escucho cortado, no sé si así me escuchan a mí. No, yo ahorita no escucho cortado. ¿Soy bien? Vaya, si quiere le digo otra yo y empezamos de nuevo la ronda. Sí, sí, dile. Please go to the supermarket. Please go to training. 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 You can see. Rooms. Es con N, ¿verdad? Es con N. No, con N. Clean. N. N. Y qué? The room. N, dijo. Así está bueno. Yes. Sí, así. D. Ahí falta. Le falta D. 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 Rooms. ¿Por qué no le pones rooms? Plurales. Porque le estamos pidiendo que limpie solo una habitación. Ah, vaya, pues. Ok. Pero no le indicaría mejor a cuál habitación se refiere. The room. The room. Vaya, miren. Aquí lo tienen bien porque están trabajándolo en equipo. Pero ahora díganme una cosa. Le van a dar estas instrucciones a una misma persona. Entonces, le van a decir que visite el proyecto. Que le dé el horario de la semana. Que copie este email. Que supervise a los supervisores. Que chequee la lista. Y que limpie la habitación número 12. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de cargo tiene esta persona? Que va a ser todo lo de la empresa. Es que somos los cuatro fusionados. Ajá. Ya los estaba poniendo yo de ejemplo. No. Están dando las instrucciones a una sola persona. Ah. No habíamos entendido bien entonces. Ok. Y ya les había hecho captura. Y les iba a poner de ejemplo como grupo. Allá en el principal. Pero hasta que leí las oraciones. Me quedé. No, 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 no. Aquí hay algo malo. No. Lo que pasa es que empezamos. Y ahí. Como lo hacemos uno. Uno a uno. Y si lo hacíamos uno a uno. Nos íbamos a quedar callados. Entonces, por eso. Yes. Yes. Pero bueno. Vamos entonces a ver si mejoramos esto. Creo que todos los grupos entendieron esto. Así que voy a ser más específica. Vaya, vaya. Gracias. Gracias. Beatriz me le está dando problemas el internet. Sí, bastante Ya he visto que me la he estado sacando De repente dentro un ratito Ah, sí Te daré un poquito más Pero porque le di configurar A la computadora le dio configurar Ah, ok No la voy a mandar a un breakout room Porque tal vez la saca Solo vamos a esperar que los compañeros Terminen de trabajar Y vamos a Ya casi lo voy a llamar Buenas No la voy a lo ganar No la voy a mandar a un moderator Manecero Y no me voy a ir Gracias. 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 Bueno, pues no. Hello. Hello. Hello teacher. Ay, gracias. Yo dije no me quieren hablar, andan enojados conmigo. Bien. Vamos a regañar a la teacher. Teacher, dígame. 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 Por ejemplo, yo quiero poner, please organize your products, ¿es correcto? ¿O no puedo poner your? Si le está dando la indicación a alguien directamente, sí. Si le está diciendo a alguien en general, please organize the products, no. Utilizaríamos usted. Pero si le está diciendo a alguien con quien está hablando, en ese momento le dice, please organize your products. ¿Y son sus productos de esta persona? Sí. Si está hablando de los productos de la empresa, sería the products of the products. Ok. Vamos a regañar a la teacher. Teacher, qué barbaridad. Nos dijo que íbamos a hacer oraciones para dar una orden el siguiente día, pero no nos dijo que las oraciones iban a ser juntas en grupo. Que nos mandaba a grupos para trabajar en grupo. Entonces, teacher, qué barbaridad. ¿Por qué nos manda a grupos y no nos dice que tenemos que trabajar en grupo? Todos estábamos trabajando individual. Y todos estábamos haciendo nuestras oraciones por aparte para después unirlas en un bello trabajo. Que le estábamos dando órdenes bien random a la misma persona. Y le estaban diciendo, primero limpie la cocina y después supervise a los supervisores. Como, qué cargo tiene esta persona en esta empresa que tiene que hacer todo. Everything. So, yes. Y no crean que es una breaker room. Es para todos. Es lo mismo. Pasan todas. Así que yo digo, si todos mis alumnos cometen el mismo error, regáñenme. I'm guilty. Yo soy la culpable. No les expliqué bien o no les di un buen ejemplo del ejercicio que íbamos a hacer. Así que cuando llegué, teníamos unido así como cuando en la escuela íbamos y decíamos aquí, aquí, aquí. Juntamos todo el trabajo. Vos traete tal parte, tal parte. Y de repente llegaba el trabajo. La fuente, la carátula iba con gótica. La introducción con Calibri. El cuerpo de marco teórico con Arial Black. Y así iba todo el trabajo bien chulo. Y vos traete el folder, folder verde. Y vos traete el fastener. Y llegaba uno fucsia. Excelente trabajo. Pero, profe, ¿por qué no sacamos cinco? Si, si, si todo lo hicimos. Aquí está todo, profe. Pues porque se veía raro. Así que nos pasó eso. Pero mi culpa. Yo sé. Debí explicar mejor que íbamos a hacer una lista de órdenes para la misma persona. Que tenían que tener sentido. Que iba a hacer. Si era para la secretaria. Por eso. Please check the emails. Write a report. Send a memo. I don't know. Organize the schedule for next week. Y así, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe de usar los imperatives, los usamos. Ok. Así como dijo Magdaleno al inicio. La idea es esa. Right. Así que, por lo menos, se quedó que los imperatives si los utilizamos bien. Ahí lo vamos a tomar. Ok. Para tomar un descanso de este ajetreo mental que vamos a tener. Porque la teacher no explicó bien. Regañan a la teacher. Qué barbaridad. No explica bien la actividad. Y los alumnos allá todos perdidos. Ahora vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar del tongue twister. So, ¿quién se siente re? Y me hacen rapidito algunos. De eso no es pausa, teacher. Mejor sigamos con los imperatives. Ok. ¿Quién se siente listo para decir el tongue twister? Concepción está levantando la mano. ¿Será que está lista? Magdaleno. Excelente. Miren, ¿lo ven? Excelente. Vamos, Magdaleno. Así como listo, ¿no? Pero, pues, sí. Nací listo, digo usted. Ok. Déjeme ver. She sells sea shells by the sea shore. The sea shells she sells are sea shells, I'm sure. So, if she sells sea shells by the sea shore, then I'm sure she sells sea shells. Excellent. Good job. Démosle un aplauso al compañero Magdaleno. That was good. Thank you. Solo vamos a mejorar un poquito el sonido de shells. Es shells. Sea shells. 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 Ahí está. Muy bien. Excelente. Mario. She sells sea shells by the sea shore. The sea shells sea shells are sea shells, I'm sure. Shells. So, it's sea shells, sea shells by the sea shore, then I'm sure sea shells, sea shells. Shells. Aquí, cuando decíamos el she, decíamos sí. Entonces, sería como then I'm sure she sells. Repita ahí esa, esa parte. Then I'm sure she sells. Then I'm sure she sells. She sells. Ahí sería porque es she. Hay que hacer el she. Bien. Good job. De un único aplauso al compañero Mario. Ya saben quién no aplauda, envidia de la mala, de la que corroe, de la que arde en el pecho. Ok. Ahí aplauden, ¿verdad? Y a Magdaleno, como no le dije que era envidia, no le aplaudieron tanto. My goodness. Qué barbaridad. Bueno, vamos entonces con Luz. Luz. She sells sea shells by the sea shore. The sea shells she sells are sea shells, I'm sure. So, if she sells sea shells by the sea shore, then I'm sure she sells sea shore shells. Ningún error. Very good. Correct. Excelente. Demosle un aplauso a la compañera Luz. Aplauso. Clap, 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 clap. Y quien no puede aplaudir, hágale así, para que se vea que está aplaudiendo como Vanessa. Excelente. Very good. Vieron cómo lo dijo Luz? Lo dijo bien pausado. No se fue a la velocidad porque primero vamos a gatear antes de caminar, ¿verdad? Entonces ella fue despacito, despacito, porque ella quería decirlo bien, no quería invocar al chamuco. Ella quería decirlo bien. La velocidad se agrega cuando yo ya sé decir palabra por palabra. Lo importante primero es que se desenrede la lengua, mencionando cada una de las palabras. Y después que, después sería como que agregamos un poquito de velocidad. Que al inicio yo diga, she sells seashells by the seashore, para que después diga, she sells seashells by the seashore. ¿Ves? Despacio y después rápido. Despacio. Porque así se va desenredando la lengua. Ok. Y muy importante que yo sepa dónde está la H, porque donde esté la H, yo voy a decir shh, shh, she. Y si no hay H, yo voy a decir sales. Solo la excepción sería esta palabrita de aquí, que cómo se pronuncia? Sure. Sure. Solo ahí tenemos una excepción. Suena como que llevar a H, ¿verdad? Sure. 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 De ahí el contrario. Sells. Sea. Sure. Sea. Sure. Sea shells. No es she shells. Ni she shore. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Sara, ok. Puede decirlo. Me estaba diciendo en el chat, Sara, que lo quiere decir. Bye. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells. I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells shells. Excellent. Good job. Deme un aplauso a la compañera. Seashells. Excellent. ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso me estaba diciendo tanto. Teacher, déjeme el chance de decir el tongue twister. Please. Ok. Vamos a ver quién más me está escribiendo en el chat que le deje decir el tongue twister. Reina. Vaya, pues, Reina. Ok. Puede decirlo. No hay problema. Y luego vamos con Vanessa. Reina. Guadalupe. Va, se me levantó la mano. Dígame. Yes, teacher. Ok. Solo voy a activar la cámara. Para que vemos que no es trampa, que no es su gemela la que lo está diciendo. She sells seashells by the seashell. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashell, then I'm sure she sells seashells. Excellent. Good job. It was good. Give her an applause. Excellent. Very good. Vamos con Vanessa. She sells seashells by the seashells. The seashells she sells are the seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashells, then I'm sure she sells seashells. Good job. Solo me agregó un D por una parte, pero lo demás, excelente. Very good. Excellent. Ah, sí, mírenme la seña. Le voy a decir para que hagan las cosas. Mírenme la seña. Bien. Excellent. So, vamos a ver. Mi pregunta va para Sara. Ah, Claudia quiere decirlo. Claudia, cómo no. Cómo que no. Teacher. No me quite mi momento de brillar. Bye. Vamos. Hola. Hola. Yes. She sells seashells by the seashells. The seashells, she sells a seashells, I'm sure. So, if she sends seashells by the seashells, then I'm sure she sends seashells. Good job. Very good. Y eso que estábamos peleando contra la conexión de internet que no nos dejaba decirlo, pero sí lo dijo muy bien. Excellent. You see? Ahora, mi pregunta para todas estas personas que le dijeron. Ustedes han practicado esto? Han practicado. Luz dice que sí ha practicado. Magdalena le hizo que no. Él ya nació con el don, dice. Ok. No. No, Mario tampoco lo ha practicado. Ok. Yo escuché que Luz lo dijo muy bien. Sara también tuvo una buena pronunciación. Claudia lo dijo muy bien y lo dijo a veces. Pausaba por momentos a ver si no se cierra la conexión de internet, pero si pausaba y se aseguraba que la siguiente palabra que dijera la decía bien, porque ese es el propósito de esto. No simplemente decirlo por decirlo, sino que me asegure yo de la palabra que viene y si lo estoy diciendo bien, porque no es ir a la carrera, sino que es dar bien el paso. Así como cuando estamos aprendiendo a caminar. Bueno, vamos a hablar de nuevo sobre los imperatives y si después queda tiempo les doy un chance para que practiquen ahí con quien quieran practicar. Mentiras. Sara, ¿Usted iba a decir algo? No, le iba a decir de que nos dijera qué significaba, porque yo intenté traducirlo. Ah, el tongue twister. Ajá. Y no sabemos qué dice. O sea, no todo, no sé si todo, pero yo no sabía qué decir. Vaya, ahorita, ahorita, ahorita. Thank you. Yes. Dice, ella vende conchas a la orilla del mar. Eh, las conchas que ella vende son conchas de verdad. Estoy seguro. Entonces, entonces, si ella vende conchas a la orilla del mar, entonces yo estoy seguro que las conchas que ella vende, pero no, estoy segura que ella vende conchas. No, al final ya me trabé. Entonces estoy segura que vende conchas de mar. Así dice al final. Entonces estoy seguro que vende conchas de mar. Eso es lo que significa. Y yo decía costa. De la costa. De la costa. Sí, la costa, la orilla del mar. Yes. It's the same. Tomato, tomato. Bien. Ahora, los tongue twisters no tienen sentido. Porque en español decimos a veces, eh, cómo, a ver, dígame un tongue twister en Spanish. Eh. Tres tigres. Ajá. ¿Qué? ¿Usted dónde vio los tres tristes tigres? ¿Y cómo supo que estaban tristes? ¿Y qué estaban comiendo comida en un plato? ¿Estaban comiendo trigo en un plato? ¿Y los platos también estaban tristes? ¿Tres tristes trastos? Eso no tiene sentido. Y así en inglés se va a quedar como usted. Pero, tícher, eso no tiene sentido. Claro, el propósito es que ustedes se enreden su lengua. No que diga la cosa más poética del mundo. No es poesía, you guys. Es como cantemos reggaetón. No es poesía, you guys. Estamos, el ritmo. Es el ritmo lo que importa ahí. So, aquí vamos a seguir el ritmo. ¿Qué es lo que me importa? Desenredar la lengua. Ok. Que las palabras se parecen. Es un trabalenguas. Es un trabalenguas. Exactly. Es para que se trabe la lengua. No es para recitar poesía. Right. Así como, Pablito clavó un... Espérame. Tícher no puede hablar español. Ve. Pablito clavó un clavito. Va. Ok. Soy... Mi tícher. ¿Qué pasó? Esta otra que dice, el arzobispo de Constantinopla se quiere des arzobispo Constantinopolizar. ¿Y quién lo des arzobispo Constantinopolice o en des arzobispo Constantinopolizador será? Lo que dijo Reina. Lo que dijo Reina. Ya le voy a empezar a rapear yo en inglés para sentirme mejor en un tícheri español. No puede hablar usted. Le enseño. Yes. Very good. Miren. O sea. Pues. Yes. Yes. Él está aplaudiendo. Luz le aplaudió. Excelente. Sí lo había escuchado. Sí lo había visto. Yes. Pero nunca lo había... Nunca lo había dicho. Ni siquiera lo puede. El arzobispo de Constantinopla. Se quiere descontesco. No. No puedo. Hay que... Sí. Eso. Bueno. Ya me equivoqué para decir. Ya me puse nerviosa. No. No me ponga nerviosa. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ir con los imperatives de nuevo. Si saben un tongue twister en español. Y quieren decirlo en algún momento. Pues otro día. Para que no me hagan sentir mal. Ok. Vamos a ir aquí. Dice. What are imperative verbs? Lo que les he estado explicando desde allá. Hay ratos. A ver si me ayuda. ¿Qué me quiere ayudar a leer? Voluntariamente. ¿Quién levanta la mano primero? Carla, 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 Carla. Carla, Carla. Hasta donde yo le diga. Porque después le vamos a dar chance a los demás compañeros. An imperative verb is one that tells some one to do something. Yes, excellent. Good job, Reina. Luego voy con Mike Daleno. Reina So that the sentence It is It becomes An order of Or command Magdalena For example In this sentence A command Oh, esa palabra está bonita Outlining 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 A command Outlining Outlining An action That must be done Ok, ahora vamos a ver Los ejemplos Thank you, Magdalena Léanme el primer ejemplo Luz Turn off the Yes Turn off the lights Before you leave, please Excellent Good job Vamos con Yesenia Keep 10 windows Close At all times All times Excellent Good job Sonia What's your step Thank you very much Sonia Vamos con Janet Don't open Don't open The door Excellent Thank you very much Vamos con Don't touch Don't touch It is not It's hot It's hot It's hot Thank you Don't worry Concepcion Enjoy 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 Dígame Dígame Okay Excellent Thank you very much So So Ahora si se fijan Hay Imperatives Que se utilizan En forma afirmativa Y también Imperatives Que se utilizan En forma negativa For example Don't Open Open The door ¿Verdad? Don't Y para este Vamos a utilizar El negativo Don't Así como está Tal cual ahí Don't Y el verbo Siempre en su forma base Aunque se lo estén diciendo A una tercera persona No van a utilizar Doesn't Sino que es Don't Open The door Va a ver ¿Cuáles serían Unas prohibiciones Que nos encontraríamos En un restaurante Que dijera Don't Don't use the phone Don't use the phone ¿Qué restaurante Puede ser ese? Pero ya puede ser Don't smoke Don't smoke Don't smoke El bebo en su forma base Smoke Don't smoke ¿Verdad? No fumar ¿Qué otra cosa No permiten a veces En los restaurantes? Las masocotas Don't Don't Bring your pets Como no traje sus masocotas Don't bring your pets Ok Ahora T-shirt Me tuve que salir un ratito Porque tuve un accidente Aquí en la casa Ya estoy aquí Ah ok Me estaba ahogando Una niña Nombre Sonia Pero ya todo bien Si 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 ya Ok ok Gracias Que me dan así Que me afligen Ok Pero que bueno Que todo bien So Vamos entonces A utilizar El don't Y el imperatives Para crear Reglas De la clase Vamos a crear Reglas de la clase Utilizando imperatives Entonces ustedes Me van a dar las reglas A ver Deme una Puede ser afirmativo Puede ser con don't Cualquiera de las dos Don't sleep Don't sleep Yeah That's That's a good one Turn on Your camera It's not good Don't speak ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Don't eat ¿Cómo, Magdalena? Don't eat During the class Vamos a poner Esa sí me gusta Ok I'm sorry Ajá, Magdalena ¿Qué quería decir? ¿O era broma? No 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 Ok Muy bien Dije Don't speak Don't speak English Para ser específicos Teacher Pay attention Pay attention Excelente Uy Esto me pasa un montón Que le digo Por favor Tal cosa ¿Qué teacher? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Ok Pay attention ¿Qué más? ¿Cómo dices Ser puntual Bipunctual? Bipunctual 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 Podemos decir Don't be late Excelentamente ¿Qué más? Write important things O Practice Your English With your Partners Ok ¿Y qué podríamos decir Por ejemplo De las áreas Que les dejamos? Make your homework Do your homework O podríamos decir también Que trabajen en la plataforma Work on the platform A ver una más Nada más Don't not use the phone Ajá Para otras cosas Que no sean la clase ¿Verdad? Don't use the phone Besides To be in the class Aparte de estar en la clase ¿Verdad? Besides to be in the class Besides es como aparte Besides Esto es aparte Aparte de estar en la clase Ok Ahora Quiero que ustedes Voy a ser bien específica En la actividad Vamos a hacer Ejemplos aquí Para que no Vayamos al Break room A hacer una cosa diferente Estamos viviendo En una época Que se llama Época de la pandemia ¿Verdad? Estamos con el COVID-19 ¿Verdad? Entonces ¿Qué consejos Hay que seguir Utilizando Imperatives Para cuando vamos A la calle O cuando llegamos A nuestra casa Cualquier consejo Que me pueda servir Para cuidarme Del COVID-19 Quiero que piensen Con sus compañeros Y me escriban Una lista De consejos Para el Para el cuidado De nosotros mismos Contra el COVID-19 Entonces Vamos a ir Y vamos a compartir Pantalla Y vamos a decirle A nuestro compañero Dígame algún consejo Ah Yo lo escribo Pa 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 Lo escribo Ok Watch your hands For 20 seconds Este es el primero Ah ok Lo voy a escribir Bien Pero yo había escuchado Que era por 30 segundos Ah pues cambiémoslo Para 30 segundos Bien A ver Y usted ¿Qué otro consejo Tiene? Wear your mask Above the nose Que se ponga la mascarilla Aquí así arriba De la nariz Que no la ande De hamaca de papada Y que no la ande Aquí abajo Como que el COVID-19 No le entra por la nariz Ok So Aquí La mascarilla Wear your face mask Through your nose Up your nose And under your chin Under your chin Aquí abajo de la papada Pero también arriba De la nariz Ok ¿Qué más podemos dar? Otro consejo Y así lo van escribiendo Hasta que vean Una listita de consejos Para cuidarnos Del COVID-19 ¿Se comprende la actividad? Y aquí es donde entra en juego Su momento De que me dicen Si comprende la actividad Se van y la hacen Y no era como yo dije Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una lista De cómo cuidarnos Del COVID-19 ¿Sí? Y vamos a hacer Haga usted una Usted una Y después la unimos ¿Vamos a hacer eso? No ¿Cómo lo vamos a hacer? En grupo En grupo Porque vamos a trabajar en grupo Si no aquí les diría yo Mándenme un consejo Y ya Nos evitamos la ida al grupo It's to practice right now ¿Ok? No se me duerman Ups Ya vi que se me están durmiendo por ahí Hello Hello Hi Estamos cansados ya Teacher Dior Excelente Vamos a ir a hacer esa lista 1, 2, 3 1, 2, 3 Boom Se me fue la invitación Oh my goodness A ver Quiero ver a cuál le mandé Lo voy a mandar a una Pero no se vaya a unir a esa habitación Porque no es la suya Esta Espéreme 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 Esta sí es la suya Ahí sí está La 2 La 4 No Estoy invitando a unirse al room 2 Room 2 Ah no, 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 no Espéreme Ahí mira ahora Room 4 Yes Bye 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 Gracias. 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 FG. No segues este, Creo que, Bueno, no sé, sister, de que anda por acá. Dígame. Es correcto que utilicemos dos veces Donc en una oración. Por ejemplo. Por ejemplo, acá la compañera Yesenia, ¿Verdad? Creo que se le puede. o lo podemos sustituir por otro por ejemplo don't go out if you don't have to don't go out if you don't have to yes, it's correct no vayas afuera si no tienes por qué ok, thank you teníamos esa duda that's good porque está diciendo dos veces no vayas afuera si no tienes que hacer algo, mismo en español ok también teníamos stay home keep your distance keep your distance your distance guardar la distancia don't touch your eyes don't touch your eyes don't touch your eyes wash your hands for 27 7 llevaría mucho ok, si quieren leámosla para ver si tienen sentido leámosla se la voy a leer y me dicen ok wash your hands for 20 seconds yeah use your mask properly ajá always use alcohol never take off your mask when you are outside ok keep your distance ok and the last don't touch your eyes ok it's right cuál es la última don't touch your eyes y también bueno y también le podemos poner la boca es mouth mouth ajá mouth ajá mask de mask la otra es mantén social distancing ¿cómo se pronuncia? mantén social pero digamos en lugar de mantén digamos keep social distancing keep keep es mantener keep oh yo lo tomé también como mantener a ese keep distancia como distance social distancing distancing social distancing ponga la c letter c es con c mande de ahí la otra ah ya la había anotado distancia pero social dijo que distancia la ahí se la mande el chat la equitalia social o así distancia quiere ver nuestro trabajo el grupo social distancing yes correct social distancing ya nada ya este quiere ver lo que estábamos haciendo porque porque no podía vernos ni oírnos quien no le podía ver ni oír yo tarita no lo podía ver jajajaja y que estamos ok 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 ya les digo que no les ha pagado en todas las semanas no le ha pagado ya necesito un break pobrecita la computadora ya necesito dormir un ratito si no la pago porque se me cierran todos los archivos y después hay en la mañana abrir pero darle un descansito a la muchacha si hoy sí porque ya las veo así temblorosas así así correcto correcto cabalito sneeze no sneeze así así cover cover your nose cover your nose when you sneeze cover your nose when you sneeze mm-hmm yes okay cover your nose when you sneeze 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 no sneeze sneeze no sneeze no sen not no 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 Gracias. ¿Me salí por error o no sacó? No, lo sacó. Ah. Don Warren, Don Warren. Vamos a esperar a que vengan. Ahora sí ya fui a esos breaker rooms. Ya escuché los consejos que estaban dando. Ahora sí estábamos trabajando mejor, ¿verdad? Hasta me corrigió pronunciación en Magdalena. Me dijo, teacher, es sneeze. Ok, correcto, es sneeze. Yes, it's correct. ¿Cómo es, Magdalena? ¿Cómo es? Sneeze. Al inicio es con ese, sneeze. Yes, it's correct, it's correct. Bien, vamos aquí. Voy a compartirles nada más unos consejos rapiditos para que vean. Ustedes, imagino que tendrán algunos de estos ahí en lo que hicieron. Miren. Wash your hands frequently. Con frecuencia. Cough and sneeze into the elbow. En el codo. Dispose of used tissues immediately. Todas las servietas o las tisus, las kleenex que utilice es de deshacerlos o botarlos de inmediato. Avoid contact with others. Evitar el contacto con otros. Avoid crowds in public gatherings. Evitar las, los públicos grandes. Avoid touching your face. Clean all shared surfaces frequently. O limpiar todas las áreas compartidas frecuentemente. Avoid all non-sensual travel. Que esto me lo dijeron algunos compañeros de otra manera. Si no necesitas salir, no salga. Esto significa eso. Call ahead before going to a clinic or a hospital. Llamar antes. Isolate, isolate, isolate yourself if sick or at risk of complications. Esto yo lo hice cuando tenía el COVID. Alejarse de todos. Work from home if possible. Trabaje desde casa si es posible. Como yo lo estoy haciendo. Wear a mask if you are sick, have COVID-19, or are caring for someone with it. Y no, no solamente cuando esto, sino que always wear a mask. Sería mi consejo. Para que siempre utilicen mascarilla. Así que de los consejos que hicieron con sus compañeros, escríbanme uno en el chat, cada persona, para mientras estoy pasando asistencia. Así que escribimos ahí. Solo la persona que me va a decir, I'm here, dice, enciende el micrófono. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizette García Recinos. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Medera Rivera. Como todos tienen la guisa. Que le diga. José Arnoldo Corea Jubel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Mario Sergio. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. Present, teacher. Tonya Yaneth Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Vanessa Estefany Dimas Vásquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. Jefene Elizabeth Kerga Mocerrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, si ya me envió usted su ejemplo, es free to go. Así que podemos irnos. Have a good night. Nos vemos on Monday. Trabajen en la plataforma. Bye. Good night. Bye. Have a good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. ¿Cuál ejemplo? El que les dije que me mandaron de lo que habían hecho con los compañeros. El que me desconecté porque se me apagó la compu otra vez. Vale, le voy a perdir. Pero ya no, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? La otra clase. Este me lo va a leer todo. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Gracias. 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 Oh, yes. Bye.